El jueves primero de junio a partir de las cuatro de la tarde se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Municipal en el Complejo Cultural con el fin de conocer los resultados de los índices de fragilidad ambiental que forman parte de la elaboración del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. En la elaboración del Plan Regulador para el Cantón de Pérez Celedón se determinó la necesidad de una sesión extraordinaria para abordar el tema de los índices de fragilidad ambiental IFAS. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda programar una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón el día jueves primero de junio del dos mil veintitrés a las cuatro de la tarde en las instalaciones del Complejo Cultural con la finalidad de que el grupo planificador PRPZ encargado de la elaboración del Plan Regulador para el Cantón de Pérez Celedón procede a exponer los resultados de los índices de fragilidad ambiental IFAS como parte de las etapas de elaboración del Plan Regulador de este Cantón. Fundatec del Instituto Tecnológico de Costa Rica ganó la licitación para hacer el trabajo. La municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con la entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado. Cabe indicar que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada cinco años se podrá actualizar. Como parte del proceso se incluyó la participación ciudadana que será obligatorio para que la empresa adjudicada lleve a cabo tres ciclos de talleres en cada uno de los distritos y grupos sociales organizados. El Consejo Municipal tiene una amplia participación y tiene que conocer los diferentes informes que ya se han estado haciendo, por lo que esperan que esta vez no se fracase. El nuevo plan regulador debe contar con la aprobación municipal, se debe hacer una audiencia pública, se atenderán observaciones, se hará la aprobación final del Consejo y por último la publicación en la Gaceta para que entre en vigencia.